en esta demostración haremos una conexión de alarma para que nos muestre notificaciones en nuestro celular por medio de un equipo w2 pro desde la familia ambis un equipo nbr y nuestro celular con el equipo w2 pro haremos las conexiones directas al equipo nbr ocuparemos las conexiones de com y nc que viene el diagrama de atrás del equipo de ambis como tal en el equipo de nbr nos mostraremos en el apartado de alarma en el puerto número 1 que es con el que trabajaremos en esta ocasión en el apartado de alarma número 1 lo vincularemos en la interfaz del equipo más adelante una vez que tengamos las conexiones hechas ingresaremos al equipo nbr en el cual visualizaremos el apartado de funciones en el cual desplegaremos la sección de alarmas y después seleccionaremos la sección de funciones de alarma en esta seleccionaremos el apartado de n o que viene por default y lo cambiaremos a nc una vez hecho esto aplicaremos los cambios y daremos en guardar esto nos permitirá que hagamos una grabación de la alarma que en este caso es la que tenemos conectada al equipo w2 pro una vez que hayamos configurado la alarma nos dirigimos al apartado de eventos en el cual desplegaremos el mensajes de push que es un apartado dentro de este mismo campo con ello activaremos el mensaje que en este caso viene por default desactivado una vez hecho esto guardamos los cambios y aplicamos con esto lograremos que las notificaciones se nos desplieguen e incluso en el mismo apartado del celular y en el equipo nbr una vez guardados los cambios nos dirigimos a nuestro teléfono para ver si las notificaciones fueron guardadas y ejecutadas correctamente es necesario que un compañero ingrese su huella digital para mostrarnos la notificación esta nos desplegará un mensaje una vez que haya pasado por la zona si quieres ver más vídeos de seguridad como éste no olvides suscribirte a nuestro canal hasta pronto